Seis nuevos proyectos se construirán en Manaví tras el terremoto de 7.8 grados registrado el pasado 16 de abril. El objetivo es seguir reactivando la economía de la zona cero de Porto Viejo. Lo que observamos es el corazón de la zona cero en Porto Viejo, provincia de Manaví. Allí estaba el centro comercial municipal. Y bueno, aquí se levantará la Plaza Mayor Real Estamarindos. El presidente Rafael Correa llegó al sitio y envió este mensaje a los manavitas. Los portovienses van a retornar a Porto Viejo, van a quedarse en Porto Viejo, van a hacer regresar a Porto Viejo. Y Porto Viejo, en lo material, será mucho mejor que antes. La Plaza Mayor costará un millón quinientos mil dólares y será inaugurada el próximo 28 de octubre. Aquello se explicó en la carpa donde el alcalde de Porto Viejo, Agustín Casanova, se refirió a otros proyectos que se levantarán en la zona del desastre. Entonces nosotros vamos a empezar a construir nuestro edificio. Este sacrificio que representa la construcción de las 11 manzanas, el parque que vamos a construir. O sea, está el centro comercial autónomo, que es un centro para 900 comerciantes. Y para ello, hasta el momento, se han demolido 403 edificaciones. Entonces, de repente hay gente que no le quiere derrumbar su edificio, pero que es un peligro para la sociedad, un peligro para la ciudad. Pues hay que derrocarlo. No han puesto amparos, etc. Luego de recorrer la zona cero en Porto Viejo, el primer mandatario se reunió con las autoridades que forman parte del plan Reconstruyo Ecuador para levantar nuevas casas que serán entregadas a los afectados por el movimiento telúrico. Con imágenes de Alejandro López y la asistencia de Alberto Mestanza, Emilio Zamora, Gama Noticias.